Esta mañana aquí en el estudio de BD Noticias con el candidato a presidente municipal de Hermosillo, Ernesto de Lucas Hopkins. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, Sergio. Muy buenos días. Muy buenos días a todo tu auditorio. A ver, ¿en qué se ha distribuido tu campaña recientemente, su actividad de campaña? ¿Tapando casas? Tapando casas, trayendo para presentar el plan de seguridad, el aval de uno de los mejores expertos en todo el mundo, presentando el plan de seguridad muy concreto, muy realista con los seis puntos que contempla, atendiendo un llamado para fomentar el deporte con íconos deportivos regionales que son insignia aquí en Hermosillo y que lo que queremos es que inspiren a otros niños a que renueven sus ganas de poder trascender, pero sobre todo de verlo también como una parte ajena a las adicciones y en este sentido al deporte como algo para mantener alejado a los jóvenes y a los niños de este mal que hoy tenemos en la comunidad. Que contagien, que finalmente son ejemplos a seguir. Que irradien, que contagien, exactamente Elvini Castilla, el propio travieso Arce con la carrera que tuvimos el sábado, más de mil participantes, con todos los corredores que son hoy por hoy ejemplo en Hermosillo y que muy poca gente tiende a saber del talento que existe, particularmente en el deporte de alto rendimiento aquí en la capital y en todo Sonora. y bueno, pues hacer los recorridos por las colonias, a tener reuniones internas, estar preparados para los debates. Ya vienen los debates, por cierto, ya vienen los debates, bueno, ya dentro de unos días y el primero. El 13 entiendo que nos tocó aquí en Hermosillo. El primero de los debates va a ser justamente organizados por la autoridad electoral, el primero será de las candidatas a la alcaldía de Hermosillo, ya estaremos platicando de eso. A ver Ernesto, empezaste por ejemplo con este tema de las casas, sellando las casas, etc., para evitar que esas viviendas abandonadas se conviertan en, o dejen de ser, o de seguir siendo viviendas, 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 picaderos, focos de infección en salud pública de contaminación. A ver, y después, es una parte, ¿no? La gente, lo que tú traías en tus estudios, digamos como candidato y tu equipo, etc., ¿sí coincide con lo que la gente te ha dicho o a medida que vas caminando por las calles te vas encontrando con algo distinto a lo que tú creías que estaba sucediendo? No, y menos en el tema de seguridad. Concuerdo totalmente con todas y cada una de las exigencias que tiene la gente y la obligación que el ayuntamiento debe tener particularmente con este tema. Y algo que genera todo este descontrol en la colonia, todo este malánimo, toda esta incertidumbre, pero sobre todo intranquilidad, es precisamente este tipo de propiedades. Y aquí lo tenemos que ver en dos vías. La primera, la vía social. Hay cientos de familias en Hermosillo que no tienen un lugar para vivir. Aquí el ayuntamiento tendrá que ser gestor o con los bancos o con Infonavito, con Foviste, para que esas casas que están tiradas las puedan ocupar familias que hoy no tienen un lugar para vivir y que requieren tener un espacio para estar erradicando. Por otro lado, como un asunto de seguridad pública, no es posible que ante la irresponsabilidad o de personas físicas o de personas morales de la parte privada o de la parte pública, como bancos o como instituciones de vivienda del gobierno o de cualquier otra persona, estas casas queden totalmente a la deriva y abandonadas. Y sean hoy los que terminen pagando los platos rotos, los vecinos que con mucho esfuerzo, que con mucho sacrificio sí han podido cumplir en tiempo y en forma con sus obligaciones de crédito respectivos, pero que hoy por una, por dos, por cinco, por diez, hasta por veinte casas en algunas cerradas, pues se convierta todo esto en un foco de infección de salud, pero también de inseguridad. Y en ese sentido nosotros nos tenemos que dar a la tarea de hacer valer la autoridad del ayuntamiento, insisto, o para por la parte social darles un espacio para que puedan vivir cientos de familias que no tienen un hogar hoy en Hermosillo, o por la parte de seguridad y por la parte de catastro, hacer o que se incremente hasta 100% el predial para quien tenga estas viviendas de esta manera y se haya desatendido de ellas, o bien para irlas a sellar de una vez por todas y que dejen de ser un foco de infección. Sería importante. El tema del agua potable. Mira, el agua potable es un asunto que en Hermosillo tenemos que verlo desde dos perspectivas. La primera, entender lo que nos cuesta la ciudad, el estar utilizando energía eléctrica para el bombeo de los pozos respectivos y el acueducto independencia, que cuesta alrededor de 180 millones de pesos anuales a todos los hermosillenses. El segundo, es la revisión del contrato a través del cual en el año 2011 se licitó en dos ocasiones y posteriormente un litigio de seis años la planta tratadora de aguas residuales, que hoy en el recibo la gente ve un incremento por concepto de saneamiento de hasta un 35%. Tenemos que renovar la tarifa del agua. De 16 mil beneficiarios de tarifa social, mínimo nos tenemos que ir a 120 mil. De 16 mil a 120 mil. A 120 mil. Siendo muy responsables, te digo quiénes serían susceptibles. Toda persona mayor de 65 años, toda persona discapacitada que viva sola o todo aquel hermosillense cuyo valor catastral de su propiedad sea menor a los 450 mil pesos. Que paguen más los que más tienen y que esto no se convierta en un dolor de cabeza, el pago del agua, para las personas que menos posibilidades tienen de estarlo pagando. Al renovar la tarifa se tienen que medir ciertas variables. La primera, la calidad del agua. Desafortunadamente no es el mismo tipo de agua, no es la misma calidad en varias partes de la ciudad. La segunda, la presión con la que está llegando el agua. Porque en colonias del poniente, como insurgentes, como lomas de Madrid, como pueblitos, justamente en estas épocas del año, lo único que sale al abrir la llave es agua. Pero bien que se les están cobrando porque el medidor está midiendo el aire que está circulando por las tuberías. Y lo otro es que entre el 38 y el 41% de la red de distribución está colapsada. En los últimos 21 años fueron pocas las administraciones que le invirtieron al tema de arreglar la red de distribución y hoy estamos desperdiciando entre el 38 y el 41% de algo que evidentemente no tenemos y que nos cuesta estar trayendo, que es el agua. A ver, ¿qué está pasando ahí? Este es un tema muy delicado, Ernesto. El tema de la distribución de agua potable, ya sabes, la disponibilidad de agua en una ciudad está directamente ligada a la viabilidad que tiene esta ciudad como ciudad. Al deporte de crecimiento económico, básicamente. Y que vengan las empresas a instalarse y a generar empleos que se ocupan en Hermosillo, depende en gran parte de que tenga asegurado el flujo de agua. Esa es la verdad. El abasto de agua. A ver, el 38 o 40% de la red de distribución de agua potable en la ciudad está hecha a pedazos. Estamos hablando de que el 30 o el 40%, voy a ser conservador, el 30% del agua que pasa por las tuberías se tira. Se desperdicia. Se desperdicia. Y esa es la razón por la cual tú ves constantemente socavones, por las cuales tú ves constantemente baches y por la cual más tarda, sobre todo en las épocas de lluvia, en deteriorarse todo el pavimento porque con la humedad que ya de por sí está para abajo, al mezclarse con la de arriba que traen las lluvias consigo, en automático empieza toda esta humedad a carcomerse todo el pavimento, todo el concreto en algunos casos. Por eso sí tenemos que entrarle de lleno a la distribución. Es un plan a 10 años, muy agresivo, muy transparente y se tendrá que hacer con un consorcio local que también estaremos presentando en estos días. Bien, pues entonces estaremos muy pendientes de esa parte. Realmente siento que el 160, 180 de la Código de Independencia, no recuerdo el dato, pero sé que estamos pagando desde luego los almacenenses. Y eso es parte del incremento que se ve, pero por lo pronto tenemos que ver y revisar el contrato de esta planta de agua reciclada que se ve reflejado en el recibo en un 35%. ¿Qué es lo que revisarías ahí? Si está funcionando, qué se está haciendo con el agua, bajo qué esquemas jurídicos se otorgó el contrato multianual para que hoy esté funcionando y por qué razón se está cobrando en ese incremento, esta alza a los hermosillenses, porque ahorita nuestra propuesta es por lo menos disminuir ese 35%. ¿Y en qué otra cosa vas a revisar? Las tres contratos de administraciones anteriores, el de el alumbrado público se tendrá que revisar, el de la entrega de paradas de camiones que se leó entre el año 2010 y 2012, más de 250 paradas de camiones, y el de el tratamiento de basura, que ahorita no sabemos en cuánto le está redictuando realmente el municipio y una empresa tiene... ¿No se puede saber eso mediante mecanismos de transparencia? Pues nadie lo ha preguntado, por eso sí lo tenemos que revisar y ver si en su caso se tiene que retirar. Bueno, ¿y retirarías concesiones? Sí, por supuesto, claro que sí, no podemos estar pagando en el cuarto ayuntamiento con más deuda, de más de 2.450 que tiene toda la República Mexicana, algo que no está funcionando. Bien, ya mira, se nos acaba el tiempo, pero el tema de la deuda también es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado y también la última semana de campaña presentaremos todo el esquema de reestructura, la someteremos al escrutinio de cualquier persona o de cualquier sector intermedio de la sociedad civil para que conozcan cómo desde los típicos 400 millones de pesos que se tienen por inversión, que realmente es poco comparado con lo que requiere una ciudad de un millón de habitantes, nos podemos ir hasta cerca de 900. Pero lo tenemos que hacer sumamente transparentes. Voy a invitar a Transparencia Mexicana, a Mexicanos contra la Corrupción, a que hagan del Ayuntamiento de Hermosillo un laboratorio de rendición de cuentas. ¿Y si tienes que contratar más deuda para hacer obras? No, no es factible, porque entonces estarías haciendo un hoyo para estar tapando otro. Por eso tienes que ser muy responsable en lo que en estos momentos estás prometiendo y te estás comprometiendo. No se pueden cometer los errores de cada tres años y sí tienes que ser sumamente responsable en no generar expectativas que no se puedan cumplir. Entonces, ¿alcánzalo con lo que hay para esto? Por eso estamos siendo muy precisos en cuatro puntos en particular, que es en los que estamos enfocando toda nuestra propuesta de campaña. ¿Qué es el tema de seguridad pública, movilidad y transporte público, con la municipalización de 14 de las 31 rutas, los servicios públicos donde va incluida la inversión en gasto y el tema de agua de Hermosillo.